Pintar, sonrisas en tu rostro Son hermosas, tarde de su choque, tomar café Y yo me explico, la conciencia diría, se me da también Pero en la parada, la otra ventana, un vestido de mis caras En lo llorando, en la verdad, y amanecer, hermosa Y yo me explico, la verdad, y amanecer, hermosa La verdad, y amanecer, hermosa El suco de la vida Andale Miro a este en mis manos, de verdad Seré un poco como si te lo has esperado Un ángel de mi niño, de pobre noche, se te quiere decir Pues mire, pues, lo legal Una en el día, y la otra en la noche Tu miedo me gusta